Nuestras felicitaciones a Felipe Garrido y Sealtela la Triste por este reconocimiento. Y ahora vamos con otro personaje destacado de la cultura. Se trata del violonchelista y escritor Carlos Prieto. Autor de obras como Las aventuras de un violonchelo, Por la milenaria China y 5.000 años de palabras, Carlos Prieto ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua como su miembro número 22. Por primera vez desde su fundación en 1875, la Academia Mexicana de la Lengua recibe a un músico entre sus miembros. La Academia Mexicana de la Lengua se fundó en 1875. Y desde entonces, pues ha habido filósofos, poetas, escritores de muchos tipos, jurisconsultos, diplomáticos, y jamás un músico. Entonces yo les dije, pero ¿están ustedes seguros de que quieren nombrar a un músico? Sí, 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 sí. Yo creo que fue mi doble actividad como escritor y como músico lo que los llevó a proponerme como miembro de la Academia. Yo pienso colaborar en la Academia todo lo que pueda y todo lo que el tiempo me permita de las giras de conciertos que tengo, pero, pues, por ejemplo, la terminología musical, tengo yo la impresión de que no está suficientemente definida con el suficiente rigor en los diccionarios de la Academia. Entonces, pues pienso yo aportar una serie de palabras y por lo menos sujetarlas a discusiones entre colegas que son eminentísimos. Escritor y músico, Carlos Prieto, quien además es políglota, ha dedicado tiempo y estudio a estas dos pasiones. Son numerosos los libros que ha publicado desde hace 50 años. Entre estos destaca 5.000 años de palabras. De este interés por las lenguas, pues, empecé yo a acumular hace 50 años mucho material acerca del fenómeno de las lenguas y de la historia de las lenguas. Y, pues, de ahí surgió ese libro. En el caso del español, dado que hay tantos países en donde se habla la misma lengua, la reunión de las academias de la lengua española de todos estos países, hay una academia de la lengua española en Estados Unidos también, luego todos los países de la lengua española, las reuniones son particularmente interesantes y particularmente fructíferas para intentar cuidar la unidad de una lengua tan rica. Esto no quiere decir que se pueda evitar la evolución de las lenguas, porque si retrocedemos 10 siglos, el español no existía, existía el latín. Y fue hace 10 siglos, alrededor de 10 siglos, cuando nace el francés, cuando nace el italiano, cuando nace el español, cuando nace el catalán, el gallego, etcétera, el portugués. Entonces, las lenguas no se puede detener su evolución y su enriquecimiento, pero lo que se puede intentar es cuidar la unidad, cuidar la belleza de la lengua y fomentar los intercambios con todos los demás países latinoamericanos. Con un texto sobre Rostropovich y la interpretación como estreno mundial de la obra Solfa de Pedro, del compositor novohispano Manuel de Sumaya, Carlos Prieto ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua.